Hola a todos, he capturado The League 27 y yo estamos en el capítulo número 268, tomo número 30, último capítulo traducido en español, así que se acaba el manga después de este episodio, que nooo, eh, es el último capítulo pero del tomo número 30, así que mañana estaremos en el tomo número 31, ahora chicos vamos a proceder con la lectura Yugi ha invocado a Osiris, pero antes de que pudiera ser mínimamente útil, Marik invoca al dragón alado de Ra, vamos a ver que es lo que pasa ahora, porque la cosa se está poniendo muy caliente, eh, porque Ra está envuelto en llamas y, en fin, vamos pa' allá Batalla 268, Ra el inmortal, hombre, tan inmortal no, porque va al cementerio en la end phase, pero bueno Oh, poderoso Ra, levántate de la tierra y danza en los cielos, conviértete en el fénix inmortal Aunque bueno, supongo que es un fénix y es inmortal haciendo alusión a que, pues, Marik lo está reviviendo en cada turno, pero es que no tiene mucho sentido porque su propio efecto no le permite revivir Para ser considerado inmortal, pero bueno, sino que es parte de la jugada de Marik, pero en fin El fénix, el ave de fuego inmortal Perdón, no me sale un tosido que quiero The sky dragon of Osiris, uy, 10, eh, the owl, the house, the house, the house, the, vale The sky dragon of Osiris versus the windhead of dragon of Ra, creo que era así El ataque de Osiris con un poder de 6.000 no tuvo efecto en Ra cuando se envolvió en llamas ¿Es este el poder oculto de Ra? Así es, Yugi, Ra tiene el poder de la inmortalidad, nada puede matarlo, por lo menos en este turno Y luego va en la end phase, tampoco se le puede matar, se mata él solo Esa es la verdadera forma de Ra, el monstruo que derrotó a Yonuchi El poder especial de Ra, el dios egipcio Fénix Marik tiene que pagar mil puntos de vida, pero incinerará a todos los monstruos en el campo Sin importar cuántos puntos de ataque tengan A esto ha quedado relegado a Shizuka, a mirar al hermano Incluso cuando no está gritando hermano, puedes sentir como lo mira Míralo, ni un diálogo la pobre, esto es lo máximo que vamos a tener de ella, que lo mire ¿Qué significa eso? ¿Osiris está muerto también? ¡No! Quiero decir, no lo sé, no sé qué tan fuerte es esa cosa Pero lo que realmente me preocupa es si Ra dejará a Yugi en shock como lo hizo conmigo Hombre, él es un faraón de hace 3.000 años, yo creo que tiene más resistencia que tú Fíjate cuando Ra lanzó su Blaze Cannon contra Mai Vamos Yugi, resiste Marik, crees que estás a salvo, pero Osiris no ha terminado de atacar En el momento en que invocaste a Ra, activé la habilidad especial de Osiris Bueno, no funcionaría contra un monstruo de 0 puntos de ataque, pero estamos en el manga, no en físico ¡Samon Line! ¡Samon Line in shock! A ver qué ocurre Pues yo creo que no ha funcionado, eh Yugi, bro ¡No le hizo nada! ¿Creíste que tu miserable relámpago podría penetrar esta armadura de fuego? Ahora, es mi turno para atacar A ver, esto tiene sentido porque como os he dicho, el efecto de Osiris no funciona en monstruos con 0 puntos de ataque Y Ra tiene 0 puntos de ataque cuando se le invoca del cementerio Así que es totalmente obvio que no puede hacerle nada O sea, ¿cómo vas a bajar 2000 puntos de ataque a un monstruo que no tiene puntos de ataque? Tiene sentido, ¿no? Lo he puesto a cámara rápida Aquí viene El tercer poder de Ra descrito en el texto hierático En un instante Ra se convertirá en un fénix Y los enemigos de Ra regresarán a la tierra Regresar a la tierra Incluso Siris Activar este poder especial Me cuesta mil pun... Perdón Activar este poder especial me cuesta mil puntos de vida Pero La oscuridad estará feliz de tomar esta ofrenda Hijo puta Y ahora En este turno Tú y tu dragón arderéis ¡Que las llamas consuman a Osiris! ¡God Fennix! ¡Qué increíble espectáculo! La verdad Maravilloso A ver cómo acaba Yugi después de esto ¡Yugi! A ver, a ver, a ver ¡Osiris está muerto! Oye, el fuego está a su alrededor No le está quemando Yo a Nochi lo paso mucho peor Esto es trampa, pinche Yugi Trampas locas, culero Así cualquiera aguanta ¡Oh, no! ¡Yogi! ¡Resiste! ¡Puedes soportarlo! ¡Claro que puedes soportarlo si el fuego no lo toca! ¿Cómo no lo va a soportar? ¡Bien! ¿No mu... ¿Cómo? Ah, no muestras... Ah, no mueres aún ¡Bien! No mueres aún Necesito que ambos sufráis más A ver, básicamente en el anime Yonuchi sufrió todo ese inmenso daño Porque según las reglas del Yamino Game Cuando un monstruo de Yonuchi sufría Yonuchi sufría el mismo dolor O sea que cuando sus monstruos se destruían Pues él sufría todo el dolor que sentían esos monstruos Por eso cuando Gerfried Era Gerfried, ¿no? Guilford, Guilford Cuando Guilford se enfrentó al... Al terrible... A las terribles llamas de Osiris Y quedó calcenado en consecuencia Todo ese terrible dolor que sintió Lo sintió Yonuchi Y claro, lo normal habría sido que hubiera muerto Pero claro, como es el mejor amigo del protagonista Pues en su lugar solo quedó en coma Durante ni siquiera un duelo completo que hubo después Aquí no Aquí se supone que no se está aplicando esa regla Se supone que se está aplicando la regla De que cuando uno de los jugadores pierde puntos de vida El que, por así decirlo, pierde parte de su alma Es el compañero que está vinculado al duelo Aquí no están sintiendo el dolor de esos monstruos Así que en el anime Eso explicaría por qué Por más veces que Marika utilice a Ra contra Yugi Yugi no va a recibir el daño Aquí aparentemente parece que Yugi también ha recibido Gran parte de daño Aunque no estén jugando con esa regla En fin Compañero ¿Estás bien? Hombre, eso te lo debería preguntar en la tía, la verdad Yo Estoy bien Pero Perdimos nuestra carta de Dios Ahora solo nos queda una ¡Es suficiente, Ra! ¡Regresa al cementerio! Y ahora Después de que termine tu turno De acuerdo con el texto de la carta de Trampa Revival of the Dark Si se asoce, regresará una vez más a tu cementerio Pero ahí será cuando haga esto ¡Contempla mi carta, Trampa! ¡Contempla mi carta de Trampa boca abajo! ¡Zombies drill! Esta carta de Trampa regresa a Si se asoce a mi mano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Se activa cuando una carta mágica es puesta en el cementerio del oponente Toma la carta y añádela a tu mano El oponente roba una nueva carta de su deck ¡Qué hijo de puta! Por la puta cara se añade una magia cuando va al cementerio del adversario La polla es a Trampa, eh Después de todo esto ¡Todavía puede volver a usar la carta! ¿Sabes lo que esto significa? En mi próximo turno Puede invocar a Ra nuevamente En otras palabras, Yugi Serás aniquilado por un One Dark Kill ¡Esto es malo! ¡Yugi no tiene ningún monstruo! ¡Si Marik invoca a Ra otra vez estará acabado! Hombre, por el efecto de pagar mil puntos de vida no Pero sí por el otro efecto de... De que Ra paga puntos de vida para aumentar el poder de Ra, ¿no? Porque si no, no entiendo cómo ¿Cuántos puntos de vida les quedaba a cada uno? A Yugi creo que 3300 Y Marik después de pagar mil le quedaría en 3000, ¿verdad? Sí Eso significa que si Marik hubiera pagado 2999 puntos para quedarse con uno El ataque de Ra habría sido de 2999 Habría atacado a Yugi Le habrían quedado puntos de vida todavía Y Marik, pues, después de eso se hubiera quedado con un solo punto Que en realidad no Porque sabemos lo que va a pasar después Pero, en fin, ya me entendéis Creo que iba por aquí Ah, por aquí Todavía no ha acabado La pequeña le... Ah, no, perdón Todavía no ha acabado La letra pequeña en Zombies Jewel te permite robar una carta en este turno Veamos por cuánto tiempo puede mantenerte con vida una nueva carta Se me olvidaba esa risa Nuestro destino depende de la próxima carta que robe Joder, pues tienes un huevo de cartas en la mano, ¿eh? ¿En serio ninguna te sirve para parar a Ra? Otro yo Ahora roba Y muere Uy, mira como Caiba lo mira Ya sabemos qué carta va a robar, ¿verdad, chicos? Oh, no me deja pasar a la siguiente página Así que parece que el capítulo termina aquí Pues nada, espero que lo hayáis disfrutado un montón Y me temo que vamos a tener que esperar a mañana Para saber cuál va a ser la carta que va a robar Yugi Boy Así que Season 0 ending Me aseguro un poco tarde de que está grabando bien Ok, perfecto Pues venga Si no os importa, sin más dilación Vamos a leer los comentarios que me pusiste en el esipodo anterior A ver Colisión Osiris vs Ra 253 visualizaciones 32 comentarios 32 likes Perfectamente equilibrado Como a Thanos le gusta Y vamos Y vamos a leer los comentarios Primero Feliz 10 años del canal Capture League 27 Por estar aquí en Youtube Y no haberte rendido en ser un creador de contenido Muchas gracias Emerson Significa mucho para mí Es más, voy a dar like a todos los que me felicitaron Por los 10 años Segundo Seguimos con este duelo Para ver si Yugi se invocará a Osiris en este capítulo O será Mari quien traiga Quien traiga Sino que necesita ayuda para que lo pueda sacar Vamos Yugi invocando a Osiris sin cánticos De invocación de por medio Ya veo Cuando es invocado en modo fénix No puede ser de estilo de batalla Ni por efecto Ra Pues eso es lo que parece Emerson Eso explicaría que sobreviva el efecto de Osiris Incluso en... En el manga Así que poniendo clickbait en el título Yo me he limitado a poner el título del capítulo No tengo la culpa de que fuera ese Siempre me gusta como se pone la carta en la boca Buen detalle En fin Jajaja ¿Te imaginas que Yugi atacaba en la C.A.O.T.K. a Mari Que quedaba payaso y así tan fácilmente Se acababa el arco de Battle City Y Yugi conseguía Ra? Habría quedado igual de payaso Que si Yonochi hubiera conseguido Completar el ataque con Gerfrid Y hubiera derrotado a Mari Habilidad especial de Ra Totalmente inventada De último momento Y jamás mencionada hasta ahora A ver El autor se justificará diciendo Que si se conocen Todas las habilidades de Ra Desde el principio no hay sorpresa Pero sí Es muy conveniente que justo Siempre en cada duelo Una nueva habilidad especial de Ra Que no se conocía hasta ahora Es la indicada para salvar la situación También puedes sacrificar tus monstruos Para que Ra absorba sus puntos de ataque Eso en el anime En el manga no lo han hecho todavía Si no me equivoco El vídeo original duraba 38 minutos Wow Sí, bueno Me tuve que ausentar un ratito Felices 10 primeros años Capture Lee 27 Muchas gracias Aquí tienes tu like por tu felicitación Y aquí se ponen a hablar un poco Y sin más Bueno, iba No sé si hacerlo o no Nah, iba a contestar a Pablo Que tampoco le iba a pedir Que se hiciera ningún canal de idioma Ni nada What the fuck En fin Ya está Simplemente eso Felices 10 años Captured Muchas gracias Yo tengo Ay, a Junko le he dado las gracias Muchas gracias Felices 10 años Captured Yo tengo el presentimiento De que este dólar no termina como en el anime Jaja Creo que la carta Ragnarok Fue una fumada Jaja Hablando de Ragnarok Justo viene bastante a colisión Con el Con el God of War Con el God of War Ragnarok Que salió hace poco Por cierto, me encanta Me encanta el nombre de God of War De God of War Porque las Las letras Si no me equivoco Se leen putamente al revés O sea Se escribe God of War Pero se pronuncia al revés God of War La O y la A Cambian de De posición Me encanta Y hay otras palabras En las que también pasa eso Creo que con Eh Creo que con Warrior de hecho Creo que se pronuncia Gua Creo que se escribe Warrior Pero se pronuncia Warrior Como que la A y la O Cambian de lado A lo mejor me estoy equivocando Y estoy haciendo el ridículo Pero bueno Una vez de tantas Aquí Se contestan entre ellos Ok Ya sabéis que no lo veo Para no tardar 20.000 años Felices 10 años Y apoyo la noción Que Junco se haga un canal Muchas gracias Chico por favor No la presone Ya se lo habéis dicho Ya está Y si Vivir un mundial en Argentina Es duro Son unos pocos Son un poco pesados Los argentinos Me encanta como habla De los argentinos Como si él no lo fuera Ayer entré en un stream De Fire in the Fire Emblem Durante el partido Para distraerme Y lo único Que se hablaba en el canal Era del partido Terrible oremos Terrible Culpa al anime Por mis problemas Para entender la trampa Kaiba confirma La existencia de la banlist Correcto Los otros son muy boludos No es culpa de él Un arqueólogo egipcio Notando lo que parece ser La receta de la tarta De tu madre Que mencionaste Unos capítulos atrás Aunque no comprendiendo Por qué la carta de Ra Dice eso Quizás Baphomet Pudo cambiar de defensa Ataque sin costo Porque no había atacado Es como en Forbidden Memories Que hasta que no atacas Puedes elegir la posición Del monstruo Perdón Hipo Oye pues tiene lógica Y puede ser que eso Que por eso en el Forbidden Sea así Sabes Porque lo sacaran del manga Es Es algo que puede ser Correcto Pablo Me gusta mucho que este duelo Vaya igual al del anime Canto del dragón alado de Ra En latino Al menos la primera vez Que lo llama Gran bestia del cielo Por favor Escucha mi grito Transformame en una fuente de luz Y dándome la victoria En esta pelea Envolve con tu brillo Los desiertos Y suelta tu rabia Contra mi enemigo Desata tus poderes De la profundidad Para que juntos Podamos ganar Aparece en el juego De las sombras Cuando te invoque Oh Dragón alado de Ra Aunque también te digo Que el canto es diferente Dependiendo de quien lo diga Si Yu-Gi o Marik Yo creo que es error De adaptación Desde que era niño Me lo aprendí Cuando jugaba duelos Con mi hermano Solo que nosotros Tenemos la regla De que solo era necesario Decirlo la primera vez Que lo invocaras en el duelo Y como solo Y como solo yo me lo sabía Solo yo lo usaba Jaja Ah Se siente Que se lo hubiera aprendido Tu hermano Yo estoy correcto O sea yo estoy de acuerdo Aquí Marily Preguntó Pero Michel es demasiado pro Para responder Así que F por Marily Felicidades por los 10 años Muchas gracias Y en un mundo alternativo Yu-Gi ganó con Ra Si bueno Aquí ya lo explico El mundo tiene millones de caminos En alguno a Yu-Gi Se le ocurrió ese combo Me pregunto Si los 10 ejercicios Tienen algún tipo de personalidad Pues Ninguna que se haya visto La verdad Hay otros mosqueteros En este juego Bueno Hay un mosquetero Exis Y porque son mosqueteros Y no tienen mosquetes Y porque todo junto Se escribe separado Y separado Se escribe todo junto El mundial es una vez Cada 4 años Y este es el último de Messi Después se va a volver Un merquero lamentable Como le pasó al Diego Uf Terrible Pobre Messi Con navidad también dan por culo Todo el día desde noviembre Y nadie se queja Es verdad De hecho yo estoy en noviembre Y ya me he puesto en Discord El padoru Que me dibujó Luna Para navidad Felices 10 años Oh Muchas gracias Es poesía pura Como lo receta Capture Demos gracias al Dios Dándonos un raquetazo En su honor Yeah Buenas tardes Capture Buenas tardes Toto Felicidades Felicidades por los 10 años Del canal Capture Tu mensaje a la presencia Comunidad fue emotivo Muchas gracias Toto Espero que lloraras Espero que lloraros Como un bebé Es verdad que los animes Casi nunca ven el cementerio Del oponente Por eso cuando les activan Una carta Se preguntan En que momento Llegó a su cementerio Correcto Por ejemplo En el anime En el Yugi Contra el faraón Cuando en el primer turno Yugi O sea el faraón Mandó una carta de la mano Al cementerio Para invocar Al difícil Luego más adelante Cuando recupera esa carta Yugi se pregunta Cual es En vez de mirar su cementerio Y el faraón se burla Diciendo que no va a adivinar Que carta es Por mucho que se esfuerce Porque Porque No me acuerdo por qué Aparece el poderoso dragón Del KFC Crujiente Para hacer frente Al productor ejecutivo Del cielo Correcto Aún me impresiona Que el curibu del manga No tenga el efecto Que tiene en el anime O al menos No se usó hasta ahora Será como el gran escudo Garna Ya conseguirá su efecto Luego Cuando más se la necesite Y creo que te equivocaste La fusión de los caballeros Nunca apareció en el anime De dos monstres El que aparecerá Temparado de relleno Era un monstruo de efecto Llamado Royal Stride Slasher Que se invoca con la carta Royal Stride Que necesita los tres mosqueteros En el campo Como tributo Y los Dos ya están en físico En serio Yugi nunca invocó Al bufón Skull Tarkano Creo que se llama Hostia Pensaba que si bro Bueno pues na F Maric siempre Tiene Maric siempre tiene suerte De tener una carta Para cualquier cosa En el mazo Pacman Ay no te preocupes No eh En el fondo sabes Que te tengo aprecio Un abrazo Feliz aniversario Muchas gracias Pero estoy enfadado contigo Jeje No es broma Un abrazo Yo también sé leer egipcio Contemplen mis frutos De mis cursos online Es hermoso Acaba de decir Vosotros no lo sabéis Porque claro No sabéis egipcio Como yo Pero he dicho Una frase hermosa Voy a llorar Ah no espera Eso son cinco palabras Eso son cuatro palabras Se ha dicho cinco Eh en realidad Acabas de insultar A nuestra madre Hijoputa Es broma Por cierto La carta trampa Te añade Si se asoce El sistema físico Así a huevo Go You go go rush Tiene 12 capítulos Que he visto Actualmente he sacado 24 Bueno yo creo Que no hace falta Leer esto aquí Porque no tiene nada Que ver con lo que Estamos viendo Simplemente aquí Por si os interesa Aquí da su opinión Esto Esto mira Me interesó Porque fíjate Que Dian Keto El único Joder Para mi Dian Keto Es como la princesa Leia El único momento En el que fue mona Era cuando una Era cuando Era una niña Bueno y aún así Se nota que ya está Un poquito Un poquito rechonchilla Pero luego Todo fea Se pone cuando se hace mayor Como la princesa Leia Como le pasó Todo el Olico Agua Un waifu ejecutiva Policía Sexy Chef con programa de televisión Y por último Abachan Lol En el cap 9 sale un chucho Bueno sigue hablando de Go Rush Me recuerda Me recuerda al título Del capítulo 131 Del anime Colisión Osiris Versus Obelisco O al menos se supone A los subtítulos Es curioso como cambia Las cartas al pasar Del manga al anime En el episodio anterior Marig usó ofrecimiento Del brazo izquierdo Que en el anime Era una carta de trampa Pero en el anime Es una magia Y en este episodio Vemos Revival of the Dark Que en el manga Es una trampa Pero en el anime Era una carta mágica No habría ganado Ya que no No habría ganado Ya que no pude Pudo leer el texto Bueno no habría podido Se dice Leer el texto hierático De Ra Ya que si la memoria No me falla en el anime Cuando Marig mostra su espalda Yami Yugi menciona Que no pude entender Con exactitud Lo que dicen esos jeroglíficos Lo cual tiene sentido Si consideramos Que Yami Yugi No tiene recuerdos De su vida pasada Y por ende Tampoco debe recordar El idioma que se hablaba En ese entonces Y al no Y al no ver No habría podido entenderlo Recordar algo de su pasado Ya que sus memorias Están selladas en el puzzle Caiba pudo entender el texto Por su conexión Con el centro milenario Ya que contiene sus memorias O pudo mostrarle su vida pasada Porque a diferencia De los recuerdos de Yami Yugi Esto no está sellado En un artículo del milenio Bueno En mi opinión No tiene mucho sentido Lo que has dicho En primer lugar Porque Bueno Caiba tampoco tiene recuerdos De su vida pasada En Egipto Es verdad Que Caiba no es el mismo Como si es el caso del faraón Pero sigue siendo su vida pasada Está conectado Al centro milenario Las memorias De la vida pasada De Caiba Están selladas En el centro milenario Yo creo que podría Y si él Y si él puede leer El idioma hierático Yo creo que Yugi también Puede ser que Si lo dicen en el anime Se equivocaran en el anime Simplemente Al hacer eso Además Bueno si Puedes decir que Yugi En el duelo final del anime Si lee el texto hierático Pero puedes decir Que fue porque recuperó La memoria Ya pero es que Digo lo mismo Caiba tampoco tiene memoria De su vida pasada Está sellada en el cetro Y aún así puede leerlo ¿Por qué lo puede leer? Porque está conectado Al egipcio De hace tres mil años Igual que Yugi Así que si Yo creo que Yugi Perfectamente puede leer El texto hierático Solo que Pues en el manga no No Tuvo la oportunidad De demostrarlo Y creo que con eso Terminamos Pues ya está Chicos Con esto Demos por concluido El capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Un montonazo Y nos vemos en el siguiente Si podio Bye bye